Bienvenido a Poder y Consejo con el Pastor Sammy, donde aprenderás a sobrenaturalmente caminar sobre el agua. Mucho se ha discutido sobre si los cristianos pueden ser poseídos por demonios o no. Y vamos a hablar específicamente, hablando de la Biblia, sobre si eso es posible en otro estudio. Aunque ahora, pues claramente aquí enseñamos la palabra tal y como es. Y vamos a hablar sobre la palabra, pero también vamos a incluir qué es lo que los primeros cristianos pensaban. Y si hay evidencia en cuanto a la forma en que ellos ministraban en la iglesia. Y documentos sobre el gobierno de la iglesia, de la iglesia primitiva. Y los padres de la iglesia en el principio, la primera época de la iglesia cristiana. También vamos a escuchar un testimonio de un pastor, José Luis Terrazas, de Templo Jesé, Templo Calvario. Y creo que va a ser muy interesante lo que él tiene que compartir con mí. Bueno, lo que compartió conmigo y lo que va a compartir con ustedes sobre cómo estamos tratando con el diablo. Y es tiempo de despertar, iglesia. Ahora, hoy en día, quisiera hablar con ustedes en una manera. Regularmente me excito tanto sobre la palabra de Dios. Pero me dije que yo me voy a comportar y me voy a no excitar tanto. Y la razón por eso, oren por mí, ¿ok? La razón por eso es porque este es un tema en que muchos lo toman fuera de orden. Y la acusación es de que es más emocionalismo. Y el ser que dice que está endemoniado, hay algún trastorno en la cabeza o realmente nunca ha sido salvo. O sea, nunca ha llegado a tener una verdadera salvación genuina. Y que ha sido parte del reino de Dios. Nunca se sometió. Nunca se afirmó. Hay todas esas cosas, ¿verdad? Que se oyen, se escuchan. Y tanto como acusan que un cristiano que llega a tener un demonio no es bíblico. Pues también todos esos argumentos tampoco están en la Biblia. Pero vamos a ver hoy en cuanto a la Biblia y también en cuanto a qué es lo que decían los primeros cristianos y los líderes en la iglesia cristiana sobre este tema tan importante. Hay evidencia que los cristianos si tenían, si era una posibilidad tener un demonio, pues claro que sí. Y lo vamos a ver aquí en tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Antes de empezar, te quiero pedir también, no te olvides que tenemos el programa en inglés también. Power and Council with Pastor Sammy. Power and Council with Pastor Sammy. Búscalo, por favor. Si tienes a personas que hablan, ¿verdad? Hablan inglés o tienes hijos o parientes que hablan más el inglés. O tienes familiares o gente que trabaja contigo que quizás ellos entienden el inglés más que el español. Entonces, por favor, comparte ese programa Power and Council with Pastor Sammy. Y aquí también Poder y Consejo con Pastor Sammy. No se te olvide que estamos en YouTube, Rumble y también nomás en Audio Spotify. So, por favor, búscanos y también ahí imprime o dale clic a la verdad a suscríbeme y también a la campanita de notificaciones o que nos vas a seguir. Ya todos nuestros programas. Dales un clic para arriba que te gusta, por favor. Y seremos muy honrados, especialmente en podcast, si puedes dejar un review que te gustó, que es lo bueno del programa y que aprendiste sobre todo. Porque aquí te voy a decir, como te lo ha dicho tanto, tal y como es, lo vamos a aprender con emoción, con mucha emoción o calmadito, así como ando ahora. Porque es importante ver que esta situación es muy en serio. Pero vamos a ver, Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Me sigues adelante? Vamos a leer de la Reina Valera Antigua, la versión antigua. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es interesante que Jesucristo está diciendo que él es el que está fundando la iglesia, pero la iglesia es la que va a ser el vehículo de Dios para confrontar al enemigo. O sea, para que la iglesia crezca, para que la iglesia aumente y para que la iglesia sea expandida, tiene que quitarle y sacar a los cautivos del campo del enemigo, de las tinieblas, es decir, del poder de Satanás. Entonces, si eso es la situación, estamos en una batalla. Me acuerdo mucho ese canto de él y Guera. Batalla no es batalla, ¿verdad? Me acuerdo escuchando ese canto mucho cuando era niño. A veces me despertaba de los 3, 4 años y me despertaba escuchando ese canto. Batalla no es batalla. Pero la cosa es que aquí viene la prueba, como dice ese canto. La prueba es que hay que tener una confrontación con el enemigo. Y ahorita muchos cristianos han pensado que expandir la iglesia no tiene nada que ver con el enemigo. Expandir la iglesia no tiene que ver nada con liberación. Y especialmente expandir la iglesia y crecer el reino de Dios no tiene nada que ver con que un cristiano necesite que se le eche fuera un demonio. Aquí vemos que parte de crecer es de que el infierno, el poder del infierno, el poder de Satanás, no va a poder parar la iglesia. Pero la iglesia tiene que confrontar al mismo infierno. En Santiago capítulo 5, también versículo 14 al 20. Quiero leerte lo de la nueva versión internacional. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a parar una pausa aquí. Mucha gente ahorita dice, yo no soy religioso, yo no creo en la iglesia, pero yo soy espiritual. Yo soy un cristiano y no necesito la iglesia, no necesito un pastor, no necesito a nadie que me diga nada o que me colecte diezmo. Como que yo sé cómo, yo soy la iglesia, no usted está muy equivocado, está muy equivocada. Calle la boca y escuche la palabra de Dios. Se lo digo con todo respeto. Escuche la palabra de Dios. Esa es parte porque mucha gente dice, yo no creo en la religión. Creo en una relación. Bueno, eso es cierto. Pero una relación con Dios va a tener una religión que se va a practicar. Escúchelo. En cuanto nosotros siendo el cuerpo de Cristo, en la carta a los romanos escribió el apóstol Pablo, que unos somos la oreja, otros somos el ojo, unos somos la mano, otros somos los pies. Entonces, es imposible que tú seas todo el cuerpo de Cristo, igual a la iglesia. Tú no puedes ser toda la iglesia. Juntos somos la iglesia. Juntos. Mira, hasta el Padre nuestro nunca se dijo que nosotros oramos. Padre mío que estás en el cielo. Mi Padre que estás en el cielo. No. La palabra de Dios dice, Jesucristo nos mandó a decir. Que cuando oremos, oremos como iglesia también. Y decimos, Padre nuestro. Porque la práctica de la iglesia primitiva es llorar juntos. Cuando llegó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2. ¿Qué estaban haciendo? Todos en su casa vayan a orar y reciban el poder del Espíritu Santo. Aunque usted puede recibir el poder y el bautismo del Espíritu Santo en su casa, en su garage, en el trabajo, en el auto. Pero Jesucristo pidió una unidad en el cuerpo de Cristo como iglesia. Que oráramos juntos. Hay un poder cuando oramos juntos. Y así mismo. Usted no puede ser la iglesia usted mismo. Porque para ser parte de la iglesia, uno debe de tener un pastor sobre su vida. Debe de tener un anciano en su vida. Uno debe de tener un diácono sobre su vida. Y el pastor debe de tener a alguien más sobre la vida. De ser un superintendente, un obispo de la iglesia. O sea, alguien todo el tiempo tiene que estar allí para ayudarnos a tener la contabilidad para madurar en Cristo. Entonces aquí, Dios nos puede sanar si necesitamos sanidad. Nosotros podemos declarar por fe sanidad y somos sanos. Nosotros podemos orar por cada uno y tener la sanidad. Pero hay algo poderoso que Dios nos pide en cuanto a hablar con el anciano de la iglesia. Es decir, los ancianos son ordenados por el obispo de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y los ancianos. Hay un poder en que se respeta el título y la posición de los ancianos de los diáconos de la iglesia. Y uno llega y la palabra de Dios dice que Dios les da la gracia y el don de poner manos y de que usted sea sano. Vamos a seguir adelante a leer. Al poner el aceite se indica la presencia de Dios. Que Dios, ellos están orando con usted bajo la presencia de Dios. La presencia de Dios viene al ungir el aceite. Versículo 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Pero, oiga, pastor, que dice que si uno anda enfermo es porque pecó. Quizás no lo vamos a negar. La cosa es que en el cristianismo de hoy, luego, luego uno quiere decir no. No, eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Porque no queremos nada, nada que, ya contabilidad de que nosotros nos está pasando algo en la vida por ser desobedientes o negligentes. Pero hay otro extremo que ya por esa razón se hizo como que es una revolución contra ese legalismo en que todo lo que la persona hacía, todo lo que pensaba, todo lo que, bueno, pues por eso estás enfermo, por eso te va mal. No, 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 Dios no le causa mal a nadie, pero nuestras consecuencias a veces sí vienen por decisiones que torpes que hacemos tú y yo, yo incluso. Pero mire aquí, no, 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 unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz ahora vamos a tomar la pausa aquí mucha gente dice yo no le voy a decir nada a la iglesia porque es una bola de chismosos vamos a decir la verdad hay mucha inmadurez en el pueblo cristiano pero por eso se le pide que uno llegue al anciano de la iglesia el anciano es decir no nomás es anciano por las canas que muchos de nosotros ya ni los tenemos nos los estamos tapando pero algunos no nos da vergüenza aquí la traemos ahí traemos las canas pero el anciano no nomás es de edad sino de madurez el anciano debe de ser escogido por el obispo el subintendente el pastor porque son personas los ancianos y los diáconos de la iglesia que tienen un nivel maduro en su vida espiritual no anden escogiendo líderes simplemente porque son ancianos o porque son jóvenes debe de haber un nivel de madurez espiritual que haga fruto en la vida de ellos porque por eso mucha gente confía en otros y se vuelven puro chisme el líder el anciano el diácono debe ser una persona madura que le puedan contar algo sea de enfermedad o sea de liberación o sea de pecado para poder ministrar efectivamente y traiga una confianza un amor para ayudar a esa gente necesitada ahora mire que esta es gente cristiana esa es gente de la iglesia que viene y ahora estamos hablando bueno estamos hablando de sanidad divina y ahora la palabra de dios está diciendo confiese para ser sanado mire no más versículo 17 elías era un hombre con debilidades mire la palabra allí como se esforza con debilidades como las nuestras con fervor oro que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos hermanos míos y alguno de vos de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerden que en hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados ahora la palabra de dios misma aquí nos está ya indicando que es posible que era muchos enseñan bueno una vez que ya uno es salvo nunca perde de ser nunca pierde la salvación aquí la palabra dios claramente nos está diciendo algo más y quizás no es de perder la salvación sino que ha habido algo que nos extravía y hay tener que cubrirlo y quitar y limpiar y traernos a la luz hay querido hermano es donde viene querida hermana el ministerio de liberación mucha gente dice pastor usted está exagerando ese versículo lo está estirando para poner su pensamiento sobre eso bueno yo le pido muy claramente ahí estamos viendo la palabra de dios pero no hace lo mismo usted con otras cosas y especialmente en este tópico vamos a verlo que quien es el que cómo podemos ver más bien si eso es cierto o no la iglesia primitiva luego se volvió en la iglesia apostólica porque la iglesia primitiva pues ahí la vemos en el libro de los hechos la iglesia apostólica se dice la iglesia apostólica no porque es una parte una denominación porque si hay un movimiento de denominación que se llama la fe apostólica no estoy hablando sobre eso estoy hablando de la era apostólica porque la iglesia primitiva entonces los los apóstoles empezaron a morir por medio de ser mártires pero los como ellos funcionaban el gobierno es de establecer pastores ahora los pastores iban a estar establecidos no por los apóstoles sino los apóstoles ponieron manos sobre otros pastores para que ellos sean líderes de la iglesia y la palabra de dios miramos en las epístolas de pablo a timoteo y a tito y etcétera que ese título se les llaman obispos ahora cierta gente por el movimiento moderno dicen ay eso se oye muy anticuado eso se oye muy religioso oígame pero por eso es lo que la palabra de dios les dice es como decir yo no creo en la palabra bautismo yo creo que uno tiene que ser sumergido bueno pues eso es lo que dice la palabra bautismo bautismo en agua es el sumergido pero la palabra es bautismo si no le gusta la palabra bautismo ahora va a decir vamos a a tener un servicio de sumergir en agua bueno eso se oye un poco ridículo decimos no vamos a tener un servicio de bautismo en agua es la misma cosa con el decir el obispo así se así se dice en la biblia ahora mucha gente si no vamos a hacer la polémica verdad o dogmático sobre esta situación otra gente les dicen a superintendentes en su denominación está bien somos hermanos en cristo adelante los apóstoles pusieron manos sobre estos obispos o vamos a decirles superintendentes se les dio una estola para representar como el talid que ellos estaban encargados de las iglesias esa tradición siguió adelante y adelante y adelante adelante y los obispos siguieron dirigiendo la iglesia y la iglesia universanta universal la iglesia de dios así es en toda la el mundo se debe hacer una iglesia porque la palabra dice que somos una iglesia hay denominaciones pero es una iglesia un cuerpo de cristo bajo esa iglesia bajo esa iglesia bajo esa iglesia esos obispos seguían adelante y esos obispos seguían enseñando lo que los apóstoles se les enseñaron a ellos y los apóstoles enseñaron lo que ellos recibieron de jesucristo ahora la escritura que yo les expliqué en cuanto a la necesidad de liberación algunos de ustedes hicieron eso es su interpretación pero sin embargo esta era apostólica de la iglesia cristiana era dirigida por los padres de la iglesia ahora es muy interesante porque mucha gente que dice no se debe decir padre a ninguna persona cuando hablan sobre esas personas les dicen los padres de la iglesia eran los padres de la iglesia en la historia de la iglesia es de la época de los apóstoles de la iglesia apostólica porque apostólica porque estaban dirigidos por los líderes que habían sido establecidos de los apóstoles ahora me voy un poco en detalle en eso porque en estos escritos por los obispos por los líderes de esa iglesia de la primera iglesia de la primera época de la iglesia cristiana hablaban sobre la escritura que acabo de discutir y enseñarles a ustedes que eso era parte en cuanto Santiago en administrar la liberación y liberación a cristianos bueno que ya no somos libres somos libres en cuanto a la condenación pero el alma todavía necesita ser libre tanto como el cuerpo porque le digo el cuerpo porque el espíritu es salvo 100% pero el cuerpo no es salvo 100% por eso todavía uno se puede enfermar y en Santiago dice si necesita uno sanidad vengan al anciano de la iglesia si uno necesita en el alma sanidad o sea eso era sanidad en el cuerpo pero también sanidad en el alma sanidad en el alma es liberación y se enseña en la iglesia primitiva se enseña en la iglesia apostólica y se usan esas escrituras como el basis para eso ahora no les voy a leer todo el libro pero hay un padre de la iglesia que se llama tertulian tertulian escribió un libro y se los voy a decir porque no está en inglés no está en español se va y como andan estoy hablando en lenguas pero ahí les va el libro y en específicamente en ese libro está en el capítulo 23 página 4 al 18 y tertulian escribió en este libro se llama así act testimonial de rum vestorum cristianos parece con su rum es decir cómo tratar con los cristianos que están poseídos o tienen un demonio y necesitan liberación tertulian da instrucciones en cómo tratar con esos cristianos que están en la iglesia cristiana y necesitan liberación se lo digo muy cuidadosamente no quiero que empiecen a pensar que cualquiera cosa que dice que uno está endemoniado si uno anda de pleito con su esposa no le vaya a decir es que estás tienes un diablo allí bueno quizás pero no lo diga póngalo en oración vayan al anciano de la iglesia vayan a un diácono para ver qué está pasando vayan con un consejero cristiano y si es lo que necesitan pues hablen hagan una cita entonces ahí el anciano el diácono de la iglesia o un pastor que es consejero cristiano puede tratar con ustedes y puede ver si realmente hay una presencia demoníaca o quizás es una una cuestión de emociones o es lo más problemas en la relación que se pueden ajustar por cambiar ciertas cosas y ser sensibles en ciertas maneras pero en cuanto la liberación tertulian específicamente dijo que los cristianos pueden tener demonios y uso las escrituras que les estoy compartiendo y luego da instrucciones en cómo se les puede ministrar hay otro padre de la iglesia que se llama justin el mártir y él tiene unas oraciones en cuanto que es la como la iglesia se pueden orar estas oraciones para preservarse uno del poder maligno de demonios oiga preservar que dice que puede perderse y tener un demonio justin martín específicamente habló sobre otra vez el mundo de los padres de la iglesia apostólica uno de los padres de la iglesia primitiva uno de los padres de que se le reconocen como un líder oficial que sea un apostólico pentecostal carismático católico romano ortodoxo bautista miramos al tertulian miramos ajuste al justin el mártir como una voz oficial en la iglesia porque están en nuestra historia sin embargo ellos escribieron de que los cristianos no nomás pueden sino lo miraron lo experimentaron en ministrarle a cristianos que eran poseídos por demonios en un tiempo más moderno hay un hombre que no enseñaba como el pastor sam y era muy calmadito muy calmadito era de inglaterra y por eso estoy tratando de ser muy calmadito para ustedes porque es un tema que tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo tratamos este hermano se llama derrick prince era un evangelista y maestro aunque muchos evangelistas se conocen por ser muy dinámicos muy verdad fuertes en la voz derrick prince era un hombre de dios pero muy calmadito hablando así como estoy hablando con ustedes hoy calmado pero usado mucho en la enseñanza y en poder y señales del espíritu santo siendo él un hombre de dios fue atacado por un demonio llegó un tiempo que él estaba ministrando más en norteamérica de canadá a latinoamérica pero más bien en norteamérica él era de inglaterra y su hija estaba en europa él fue a visitar a su hija pero se empezó a enfermar cuando él estaba allí y su hija le empezó a decir papá tienes que ir al médico él como muchos hombres no quería al final el cuerpo se estaba sintiendo muy mal y derrick prince decidió ok voy a tomar la advertencia de mi hija ella conoció un médico voy a ir y a ver qué me dicen pero no importa lo que me digan yo sé que estoy en las manos de dios y estando en las manos de dios lo que él diga o no diga yo sé que voy a estar en las manos de dios y todo va a salir para mi bien dios me ama y dios cuida de mí muy cierto lo que le está diciendo él pensaba que era cualquier enfermedad que le estaba atacando después de los análisis y los exámenes el médico le dio el reporte a derrick prince y le dijo señor prince usted tiene cáncer derrick prince tomó la noticia muy calmadamente no se desmayó porque era un hombre muy calmado pero un hombre de mucha fe no se paniquió no andaba en histeria el calmado pero su cuerpo empezó a avanzar muy muy rápidamente la manifestación del cáncer oiga se han dicho que en una manera casi sobrenatural que cuando uno se le dice exactamente el diagnóstico el resultado es de que los síntomas hasta se hacen peor o más visibles y se puede sentir hasta más creo que hay un poder espiritual en lo que le estoy diciendo en eso también pero derrick prince empezó a sentir eso hasta más fuerte y su hija le dijo papá hay un anciano de la iglesia anglicana aquí porque aquí en Europa hay muchos más anglicanos entonces mire otra vez un anciano de la iglesia él me dice que Dios le indicó a él que su sanidad va a venir porque Dios lo indicó a él que orara por usted le pusiera las manos y usted va a ser sano papá que piensa papá el hermano derrick prince dijo bueno yo no soy anglicano pero si es hombre de Dios y Dios le está hablando y él quiere orar por mí pues vamos que él ore por mí bueno vino este hombre puso este hombre de Dios anciano de la iglesia anglicana le puso manos pero al orar por él Dios le puso en su espíritu reprender la enfermedad cuando empezó a reprender la enfermedad Derrick Prince que es muy calmadito le salió un rugir y un grito muy profundo de la boca y fue liberado y gritó por mucho tiempo y le salió ese demonio de enfermedad de cáncer él no tuvo cáncer después de eso fue para atrás al médico y el médico lo dejó lo declaró claro de cáncer no era una enfermedad no más y no era el que se estaba un mal diagnóstico era un ataque de un demonio que entró en el cuerpo del hermano Derrick Prince siendo cristiano siendo predicador de la palabra de Dios un demonio entró y lo afligió con cáncer no estoy diciendo que todas las enfermedades traen vienen por demonios pero demonios si pueden traer enfermedad mire qué poderoso miramos la palabra de Dios miramos la historia y documentos de los documentos que hablan de la iglesia primitiva la iglesia apostólica en cuanto las épocas de la iglesia los principios de la iglesia que hablan sobre los cristianos tener demonios pero míreme míreme muy bien escúcheme muy bien perdón Dios tiene un plan para su vida también pero el demonio y los los secuaces del enemigo del diablo también tienen un plan para su vida necesitamos por favor esto es algo que mucha gente no lo explica bien no lo enseña bien y sé que es algo que no lo está escuchando en muchas otras lugares lo hacen algo con mucha sensación de darle realmente hacer algo práctico y a la misma vez así como se lo digo tal y como es si no lo has hecho hasta hoy otra vez te pido por favor hazle clic al botón de subscríbeme mira antes de seguir adelante quiero decir un testimonio en la otra área mucha gente nos mira y a veces alguien me dijo oiga su barba se mira media seca y como que parece un nopalito a veces que le está ahí me está picando cuando lo miro y alguien me bendició con este aceite de un aceite para la barba que se llama buffalo man beard oil ha sido una gran bendición no la estamos vendiendo nosotros y nos tradicimos nosotros que la debe de vender y no nos va a bendecir algo pero fue una bendición para mí o sea me está creciendo más la barba ya usando esto pero buffalo man beard oil aceite de la barba buffalo man fue una bendición para nosotros si usted quiere ordenar eso pues bendiga a los que bendicen el los hombres y mujeres de Dios bueno las mujeres no necesitan la barba pero esa es otra necesidad pero vamos a calvado vamos a bendecir los que bendicen el pueblo de Dios eso por favor si ustedes gustan ahí está ustedes es una decisión no lo estamos diciendo que debe pero si usted quiere por favor ayudar a los que nos ayudan nosotros también por favor háganlo bueno a seguir adelante ya miramos la biblia ya miramos la historia y documentos de la historia ya miramos testimonios de cristianos hoy en día de nuestros tiempos que han batallado con estas cosas esos ataques del enemigo pero han sido cristianos y han tenido demonios dentro de ellos yo por muchos años prediqué y enseñé en una cierta iglesia que el pastor no hablaba ciertas cosas hasta en el día de Pentecostés a veces ni le gustaba hablar del bautismo del espíritu o sea como que no lo hacía tan importante aunque decía que era como que no no era algo que era parte de él entonces muchos de nosotros empezamos a adoptar estos prejuicios en cuanto la liberación también si alguien decía que era cristiano y había vamos a decir mucha bendición del espíritu santo y el espíritu santo se movía y mucha gente fue tocada y otra vez estamos hablando sobre un tópico que viene con mucha emoción y mucha gente dice pues es puro emocionismo no, no, no es que es puro es parte vamos a decir la verdad es parte pero no es todo entonces cuando uno experimenta algo en lo físico lo expresamos con la emoción déjeme decirle si usted le dan una bebida y es bien refrescante hacen la cara va a expresar una emoción ay que rico si uno entra en un lugar un restaurante bueno para mí mi esposa nosotros no tenemos que ir a un restaurante tanto porque mi esposa cocina pero rete riquísimo pero entro a la casa y puedo oler la aroma de lo que ella está cocinando y le hago así y que rico huele pero ya como que si tengo la comida en la boca porque el oler el sentir expresamos emocionalmente en lo espiritualmente experimentamos algo del espíritu santo y en lo físico y por emociones lo expresamos también ahora eso es del espíritu santo también se puede decir que es sobre un poder demoniaco también si el enemigo trae una experiencia y esa experiencia te trae una sensación y no es de Dios vas a tener una reacción también física pero es porque es algo espiritual en este círculo cuando oíamos que un cristiano tenía un demonio decíamos luego luego no es cierto es pura emoción y es interesante porque este grupo de iglesias creen mucho en el poder del espíritu santo pero empiezan a usar los mismos argumentos de los que no creen en el mover del espíritu santo en cuanto a la liberación o echar fuera demonios de cristianos entonces decíamos tiene algo un trastorno en la mente o es por emoción no vemos muy claramente la palabra en los documentos de la iglesia primitiva los líderes de la iglesia que fueron enseñados por los apóstoles que cristianos es posible que los cristianos tengan un demonio uno de los ejemplos que yo usaba y otros usaban es miremos a los marranos que están en la biblia y cuando jesucristo echó fuera demonios y le pidieron a jesucristo permiso para entrar en los marranos y dijeron sí y nos enseñaban y yo mismo lastimadamente le pido a dios perdón por usar ese prejuicio y poner ese prejuicio en la palabra de dios pero la palabra de dios no no va con nuestro prejuicio tenemos que ver la palabra de dios tal y como es miren los demonios tuvieron que pedir permiso para entrar a los marranos el argumento es era mío pero por mucha gente todavía lo tiene si los demonios tuvieron que pedir permiso para entrar en los marranos y jesucristo les dio permiso porque piensas tú que si el demonio le pide permiso a jesucristo al entrar en un cristiano jesucristo va a decir entra en mi hijo esa es mi verdad mi ovejita entre mi ovejita eso no tiene nada de sentido ok pero le estás preguntando a la persona equivocada los demonios tuvieron que pedirle a jesucristo permiso para entrar en los marranos simplemente por esta razón aunque hay otras también pero aquí está la razón principal porque tuvieron que pedir permiso los animales no tienen la conciencia de poder hacer la decisión la voluntad misma tú y yo tenemos la voluntad auto voluntad para hacer nuestra decisión para cristo seguir a cristo no si dios hay gente que dice pero si dios realmente quiere al mundo no quiere que nadie se vaya al infierno nos haría todos creyentes nos haría todos cristianos porque no lo hace porque nos dio la auto voluntad tú y yo como humanos tenemos la voluntad de decidir lo bueno o lo malo de decidir seguir a cristo o negar a cristo el amor no es fuerza a la gente el amor viene porque es decisión nuestra de nuestra voluntad el animal no tiene esa voluntad sin embargo tú y yo siendo cristianos todavía tenemos esa posibilidad de hacer decisiones que va a traer un demonio que puede entrar en tu vida sin embargo no nomás eso es porque esos maranos andaban en una región en que ellos no pertenecían es decir bajo la ley de Moisés siendo judíos no debían tener a maranos pero ahí andaba un hebreo con maranos quebrando los mandamientos de Dios y por eso eso le dio permiso a los demonios poder entrar de todos modos porque las acciones del humano que si tiene la voluntad hasta eso afecta al negocio la propiedad los animales y a nuestra familia lo crees o no de Deuteronomio capítulo 27 28 Malaquías 1 14 habla muy claramente que lo que el líder del hogar el líder de una región hace le da permiso al enemigo traer maldición o no bueno es el Mateo capítulo 7 versículo 1 habla Jesucristo de verdad lobos que son malvados o sea los animales pueden tener una maldad también una una maldición sobre ellos por x razones ahora vamos a tener un programa muy en el futuro en cuanto la posesión de animales y también la posición si es posible de un humano convertirse en un animal bajo una influencia demoníaca las maldiciones generacionales los espíritus de familias existen y lo vemos en tiempo en tiempo y quizás como te digo este hebreo no debería de tener marranos pero ahí los trae le dio permiso al enemigo trae esa maldición a esos animalitos no es tan solo de que tú has pecado de que tú le has dado permiso al enemigo sino también tus antepasados tus padres alguien que hizo un mal contra ti y le dio permiso y se convirtió en una puerta abierta para que el enemigo entre y traiga maldición y quizás hasta posesión demoníaca muchos sufren bajo el divorcio los niños uno dice nada no les afecta los niños son fuertes ni saben lo que está pasando pero al revés mucha polítmica muchos problemas emocionales mucha amargura pasa en las familias por el divorcio ahorita hay un pecado que es muy común que es la gente que quiere vivir en unión libre sin casarse y hay mamás que tienen niños con muchos otros padres miren no lo estoy diciendo para ser grosero y ser a traer juicio y falta de amor si lo digo porque cuando pasa eso muchos niños llegan a ser abusados por los novios que no son esposos eso pasa estas veces pero nunca quieren decir nadie en algo y dice no quiero hacer juzgar que Dios les diga pero entonces tenemos todo eso que está pasando y se conoce mucho en que la gente que trae a otra gente que no es padre no es madre les causa daño a esos hijos y mucha gente dice no es que Dios hace justicia lo que verá pasado es usted no debe de estar haciendo eso porque está perjudicando a sus hijos y aunque no pasen estas cosas les trae una maldición la maldición del bastardo y está en la Biblia busquenlo tenemos una enseñanza sobre la maldición del bastardo pero estas cosas pasan y son traumas que pasan cuando somos niños cuando somos menores de edad miren esto sé que trae es una palabra muy en seria muy severa quizás pero no lo digo para condenarlos sino les digo para abrir los ojos y miren que estas cosas están pasando hasta en las iglesias cristianas y esta desobediencia y este abuso aunque usted fue víctimo no es culpa suya que su madre escogió vivir con hombres sin ser casada y lo abusaron o dio pornografía por estos hombres que entraban o vio violencia en el hogar no es culpa suya pero llegó la maldición y hay necesidad de liberación y la iglesia de andar de tratar con eso bueno que lo manden al hospital que lo manden con un médico y hay un papel para eso la consejería es buena y es necesaria a veces pero en lo espiritual es la iglesia que tiene que tratar con eso miren ahorita lo quisiera escuchamos al pastor José Luis pero antes de escuchar al pastor José Luis quiero dar la bienvenida a esa gente que ya se suscribió y nos está siguiendo y esperamos que usted también lo haga María Rubalcaba The Mic 212 Sinister Crystal Verónica Lerma Titus Mayna Abraham Salas Caranza Sister Lynn Gualberto González Rosalinda Rodríguez Juárez Motuma Acefa y Shirley Ramos les damos muchas gracias porque ustedes se han suscribido bueno algunos de ellos hasta son de África y de Asia y le damos muchas gracias a Dios por expandecer nuestro territorio para la honra y gloria de Dios escuchemos hoy al pastor José Luis Terrazas y veía una iglesia mi esposa grande y decía hay una iglesia grande tenemos una iglesia grande y estaba llena de gente llena de gente y estabas estabas enseñando estabas a punto de enseñar la predicación te subiste al púlpito y pusiste en la pantalla un pequeño corto de la película de Jesús cuando iba caminando con los discípulos y de repente decía mi esposa y tengo que compartirlos con ustedes de repente dice que el enemigo la cara del enemigo apareció en la pantalla y empezó a reírse y en ese momento en ese preciso uno de mis nietecitos que estaba que estaba con mi esposa que mi esposa traía de la mano salió corriendo salió salió corriendo se subió al altar mi hijo tiene tiene cuatro años Levi se llama y salió y se subió al altar y volteó a ver a la iglesia y exclamó las siguientes palabras wake up church church wake up y decía mi esposa que gritaba gritaba con un poder con una unción que salía de su boca y declaraba estas palabras iglesia levántate levántate que está el tiempo que es tiempo de que la iglesia despierte y sea levantada y empiece a hacer lo que Dios ha mandado a hacer esto es la visión esta es la visión que podamos señor trabajar que podamos ser usados grandemente wow que testimonio tan poderoso verdad mira iglesia es tiempo de levantarnos Dios quiere hacer algo poderoso pero no podemos ignorar que el diablo es verdadero que el diablo va a ser vencido pero tenemos que vencer como un cuerpo un ejército una santa iglesia de Dios de nuestro señor Jesucristo tenemos que arrepentirnos por no tomar la situación en serio el enemigo es verdadero y lo tenemos que vencer y muchas iglesias como digo no hemos tomado en los pasos y las acciones para confrontar al enemigo pero es necesario confrontarlo dentro de la iglesia miren sea yendo del Espíritu Santo yendo de la enseñanza de la palabra de Dios síganos buscando aquí síganos aquí sintonizando para que sea lleno de la palabra de Dios porque aquí se le va a enseñar tal y como es sea bautizado en agua sumérjase a la autoridad de la iglesia para que sea discipulado porque mire claramente hay que tener oración sanidad divina liberación pero también tenemos que aprender cómo vivir la vida cristiana para que el enemigo no pueda regresar y entrar otra vez hechos capítulo 19 versículo 18 al 20 la palabra de Dios claramente también habla que cuando la gente fue liberada trajeron todos los libros de maldición todos los libros del oculto de hechicería y otras cosas quizás usted no tenga libros de hechicería pero tiene videos tiene libros hay cosas en su teléfono que necesitan ser liberados y eso les trae esa atadura otra vez y uno piensa pues no necesito oración para conquistar la tentación la tentación todo el tiempo va a estar allí pero la liberación es lo que lo va a hacer libre para que pueda resistir la tentación y crecer en madurez en el espíritu para resistir esas cosas del enemigo mire que interesante allí en hechos lo que acabo de decir la verdad en hechos capítulo 18 y 19 es cuando pasó todo eso y mucha gente dice pues nomás predique a Cristo y todo va a estar bien al entrar Cristo echa fuera al demonio entonces qué pasó aquí aquí miramos que en la iglesia ellos creyeron fueron bautizados fueron parte de la iglesia y todavía tuvo que haber liberación pero ya eran cristianos y eran bautizados otra vez no ponga su prejuicio en la palabra de Dios vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está enseñando ellos creyeron ellos fueron bautizados pero todavía necesitaban liberación de poderes demoníacos pero no nomás tener liberación pero el cambio de vida un arrepentimiento pero ese arrepentimiento se tienen que enseñar los apóstoles y los obispos no dijeron hay que Dios les diga cuáles libros no deben de escuchar no mire sé que es una polémica quizás usted como ministro no se sienta dirigirse así con sus ovejas pero una a uno las debe de conocer entonces para poder ayudarles generalmente no se puede hacer eso porque hay hay gente que viene de diferentes culturas pero si hay unas cosas que si traen ataduras demoníacas y le abren la puerta al Satanás es nuestro deber ayudarle a ustedes una a una por eso es la relación importante de pertenecer a una iglesia donde hay un pastor que está bajo un obispo un superintendente y el pastor tiene ancianos y diáconos que le puedan ayudar a usted quizás usted no esté en una iglesia estable quizás usted no esté afirmado queremos que usted por favor hable con nosotros quizás no más necesita alguien que le entienda emocionalmente o necesita alguien que le ayude en cuanto a liberación por favor mándenos un correo electrónico a pastor samy salazar punto wow arroba m a i l punto com o llámenos a hacer una cita al 915 332 5564 estamos aquí para ayudarle estamos aquí para ayudarle ser firme y libre pídale a dios ahorita hoy si usted no lo ha hecho hasta hoy señor sálvame hazme tu hijo lávame de mis pecados rechazo cualquier pacto que hice contra el diablo con el diablo yo o mis antepasados los quiebro ya y vengo a ti porque creo que tú eres mi salvador tú moriste en la cruz y al tercer día tú resucitaste de los muertos y un día regresarás para juzgar a todos padre santo hazme hijo hija de dios lléname con tu espíritu santo guíame a una iglesia para crecer en tu en tu nombre y en tu palabra y seré bajada en las aguas del bautismo para recibir la gracia de tu salvación sobre mi vida declaro que yo de hoy adelante voy a ser parte del reino de dios hasta que tú vengas amén otra vez espero escuchar de ti mándanos un correo electrónico o llámanos a hacer una cita si necesitas alguien que te escuche alguien que te ayude o tenemos que orar por ti para echar fuera esos demonios y esas atuaduras que el enemigo ha traído a tu vida esperamos escuchar de ti para que juntamente continuaremos caminando sobre el agua bendiciones o y no o o Gracias por ver el video